bueno ya este momento nos despedimos señores queridos amigos del canal de canal de juancito blow de misael rodríguez de jorge delia callejeando ya pues nos divertimos un poco gracias pues a sebastián que nos invitó a su casa para dejarle las láminas que le mandó a niña conny de san francisco de california de california perdón así que como te sentí jorge traen ese movimiento esa bailada que tuvo el peluche no bien yo nunca lo había visto así que en ese traje de este payaso nunca lo había visto nunca lo había visto así que bueno en persona estuvo chistoso y nos alegra pues que también la niña con ella haya visto eso sí está bien excelente excelente pues el peluche va a tener un techo mejor si gracias a ella y así ya va a poder este bus que opinas de él no estuvo estuvo muy bonito y uno se siente muy feliz pues de haber venido aquí a dejarle las láminas al peluche pues verdad y él también se encuentra muy feliz verdad bueno pues así es gracias entonces sigan viendo nuestro canal apoya nos va a ver en diferentes contenidos ya que gracias a todos los países que nos ven en cualquier momento así que nos despedimos se despide juancito plau se despide jorge delia callejeando gracias a mí yo con y me despide misal rodríguez rodríguez y el peluchín gracias gracias